Hola amigos de Garabatas, ¿cómo están? Estamos en el evento de Magia y Sueños utilizando este hermoso set. Estos son los personajes que vienen en el set, pero como ustedes habrán visto, yo tengo dos personajes más. Tengo a Draco Malfoy y a Luna Lovegood que hice con este hermoso Digi que nos regaló Orlis. Con él vamos a poder convertir a cualquiera de nuestras Garabatas en un estudiante más de la Escuela de Magia y Sueños. Entonces, verán que aquí tengo a Malfoy y aquí tengo todo preparado para Luna. Estos son dos de mis personajes favoritos de la saga. Así que, bueno, verán, este es el Digi. Vean cómo lo hice. Utilicé a Pablo, que es de la colección 2012. Pablo es un chico súper elegante, es apropiadísimo para ser Draco Malfoy. Le coloré su cabello clarito, así como lo tiene Draco. Y preparé el sello, vean, por su manita. Corté finamente en todo el borde con muchísimo cuidado para poder introducir la capa por debajo. A la capa le quité un brazo porque yo quería que se viera bien el traje de Pablo. Así que, entonces, recorté ahí con mucho cuidado para poder introducir la capa por debajo del brazo. Y vamos a ponerle nada más ahora un poquitito de adhesivo. Aquí estoy batallando con mi adhesivo porque está más espeso de lo necesario. Cuesta que salga. Le ponemos un poquito en la parte de arriba. Lo metemos por debajo del bracito. Y lo colocamos en su lugar, ajustando cada una de las partes. Ahora verán ustedes que el Digi original tiene la manga que sale un pedacito, se me sale por ahí. Quiero tapar eso, entonces voy a utilizar esta Nimbus 2000 que nos ha dado Olis también con los Digis. Voy a ponerle un poquitito de adhesivo y la voy a colocar bajo el brazo de Draco de manera que tape ese pedacito que se ve ahí de la manga original. Ahora, la manita, vemos que nos queda levantada, está despegada. Voy a cortar un cuadrito de papel para ponerle por detrás. Pero antes me doy cuenta, ustedes verán que ya yo le había cortado un pedacito de brazo a Pablo, pero siempre sigue saliéndose por ahí. Así que le recorto otro pedacito más y ahora sí ponemos adhesivo en el pedacito de papel y lo pegamos por detrás para de esta manera pegar la manita al resto del sello y que nos quede ya ahí bien sujeto. Voy a cortar del set de magia y sueños y estampé una varita para ponerle a Malfoy porque bueno, sabemos que no hay un mago sin capa, perdón, sin varita y así ya nos quedó listo Draco. Ahora vamos con Luna, para hacer a Luna utilicé a Esther que es del set Soy Crafter. Aquí sí uso completa la capa, solamente le quité la falda porque me parece que las tenis y el pantalón cortito de Esther calzan perfecto con la personalidad un poco excéntrica que tiene Luna. Solamente tengo aquí un pequeño problema que es que se ven las manitas de Esther. De este lado, la manita lo que hice fue recortarla y colorear ese pedacito del color exacto del cabello. Y de este otro lado, que es la manita que tiene la pistola de silicón, voy a colocarle una liebre que es el Patronus de Luna. Vean que también corté finito, delgadito, bien el borde de la manga para poder introducir ahí la liebre. Ahí la ponemos y ajustamos de modo que tapemos la manita que llevaba la pistola de silicón. Entonces, ahora sí, solamente tenemos que ponerle un poquitito de adhesivo en la parte de arriba, ajustarlo en el lugar correcto. Aquí abajo se me sale un pedacito de cabello que no va ahí, así que le pongo un poquitito de adhesivo y ajusto la capa para tapar ese pedacito. Muy bien, y ahora sí, aquí en el brazo voy a introducir esta liebre que es, ya les digo, el Patronus de Luna. La introduzco y con cuidadito me fijo a justo el lugar para que tape la mano que tenía Esther. Ahí, la manita original. De esta manera ya nos va quedando lista. Y nuevamente, ahora, bueno, no, ahora voy con los lentes. Los lentes que son característicos de Luna también. También les dibujé esos deditos que llevan ahí a los lados y en la parte de adentro los coloreé del mismo color del cabello de ella. Y nuevamente corté por las líneas que marcan el cabello de Esther para poder introducir los lentes ahí y que se vea como que los tiene metidos entre su cabello, sobre la cabeza. Ahora sí, ya ahí quedan los ajustos y también le damos a Esther su varita. Ahora ya no es Esther, ahora es Luna Lovegood. Me encanta cómo quedaron. Aquí están mis dos personajes. Espero ver los suyos muy pronto. Así que ya saben, es solamente dejar volar nuestra imaginación, crear y dedicarnos a hacer cosas.